Bueno, muchísima atención porque esta noticia sale en el último minuto. El presidente del norte, Joe Biden, al parecer ya tomó la decisión de presentarse a las elecciones de Olvén 24, pero no se va a adelantar, no se va a apresurar en decirlo o anunciarlo públicamente. Fue por lo menos lo que dijo este lunes en un medio norteamericano, el cual es el canal ABC News, que citó varias fuentes al tanto. Aquí está, por ejemplo, lo que dijo el presidente norteamericano. El presidente de Francia, aunque a muchos les parezca algo que no puede ser por su cercanía con Washington, luego de su visita a China le ha dicho esto a la Unión Europea. Independencia en sus propias decisiones y no inmiscuirse en cosas relacionadas con los conflictos ajenos. Así se pronunció Emmanuel Macron respecto a la crisis entre Pekín y Washington por la isla de Taiwán. Esto obviamente despertó malestar en el norte que está viendo como el barco se está filtrando el agua y ven como amenazada su lugar con Rusia y China y advierte desde el norte que pueden dejar de suministrar apoyo con respecto a la situación allí en Kiev. No es el único país que quiere reorganizarse en el nuevo orden y en este contexto de ideas. Daría a pensar lo que está diciendo Macron, que pide al bloque que pare en un momento y piensen hacia dónde van a llegar si siguen atendiendo las órdenes. Ustedes saben de dónde me refiero. Y no estar expuestos al subdesarrollo en el nuevo reordenamiento global de los poderes políticos. Macron dijo que Europa debe resistir a la presión del norte antes de convertirse en seguidor y que la gran amenaza para todo el bloque europeo es involucrarse en crisis que no son suyas. Y aquí es donde les digo y les pregunto a ustedes, ¿hay algún tipo de tensión entre los miembros del bloque? Me acuerdo de algo que vi en un canal analítico en donde recordaron que un representante del organismo militar, Heistin Lionel, que dijo que la organización fue creada para tener a los Estados Unidos dentro, a los soviéticos fuera y Alemania abajo. Y esto sorprende estas posturas que están teniendo algunos dirigentes en la Unión Europea con respecto a la OTAN y al norte y su relación al respecto al conflicto. Y como se los vengo diciendo, fue la respuesta desde el norte a las declaraciones de Macron respecto a las actitudes de los países que siguen al norte, que son catalogados como ensayos por los detractores, que son los que hacen todo cuando se les ordena. Y más allá de todo lo que significa esta advertencia, aquí también hay que decir que se debe tener en cuenta lo que dicen los ciudadanos europeos respecto a esta polémica, a lo que está pasando y a las posiciones de los países respecto a la crisis de Estados Unidos con China por la isla de Taiwán y que no están de acuerdo de ninguna manera con que se busquen nuevos conflictos que al fin y al cabo son el mismo pueblo quienes vienen financiando cada una de las cosas que se inventan para estos temas. No es menos importante lo que habría dicho el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, sobre que el bloque europeo debería detener su propio ejército y no depender del norte o de la OTAN, que fuera una fuerza militar neta de los europeos para poder defender los auténticos intereses de Europa. Esto ha causado un revolcón político ni el macho en el norte y le han sacado punta a esas teclas de los celulares más de un político. Uno de los que trinó primero es el senador republicano Marco Rubio hace pocas horas que ha dicho, amigos, lo siguiente. Si Macron habla por toda Europa y no quieren escoger entre China y Estados Unidos, entonces deberíamos entrarnos en Taiwán y dejarlos que ellos resuelvan el problema de Ucrania. Y bueno, Lula da Silva, que viene muy activo en las esferas políticas mundiales, ha dicho que está pendiente de proponer un club de la paz, algo que propondrá en su visita a Xi Jinping. Antes de que se me pase, ustedes recuerdan que AMLO también es uno de los que se ha parado firme contra las órdenes que quiere impartir Washington y, como quien dice, no se las ha dejado ver. Traigo a colación lo que más recientemente le dijo AMLO a Xi Jinping, que lo ve como un socio estratégico para México, y le pidió ayuda al presidente chino bajo los amagos de querer intervenir desde el norte ante el problema del consumo ahí en la frontera. Y AMLO le ha pedido a Xi Jinping que lo ayude a controlar priorizando las relaciones entre México y China. Pero si miramos más allá un poco del contexto, muchos de ustedes saben que ahora con el nuevo reordenamiento político que se viene haciendo, sorprende a muchos, a los gobernantes de turno en el norte, por ejemplo, los acercamientos entre Riyadh, Irán y Siria, según lo ha dicho el director de la CIA, William Barnes. Y en este contexto, algunos analistas aducen que no faltará mucho tiempo. En el caso de continuar el empuje de Rusia y China para promover el multipolarismo, para que la agenda del unilateralismo se vaya desvaneciendo y, de paso, afecte el poderío del dólar en el mundo, puesto que, en el caso de ser implantado, muchas economías comenzarían a comercializar o hacer intercambios de comercio en monedas diferentes al dólar. Un misil táctico ucraniano GROM-2 fue interceptado por el sistema de defensa aérea S-400. El último misil balístico táctico GROM-2 fue derribado fácilmente por uno de los sistemas de defensa aérea de Rusia. Para repeler el ataque del ejército ucraniano en Crimea, cuando se utilizó el misil táctico ucraniano, utilizaron el sistema de misiles antiaéreos domésticos S-300. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales sobre esto por parte del Ministerio de la Defensa. Sin embargo, dicen editores militares de Avia.pro, estos complejos domésticos fueron los que se utilizaron para repeler la arremetida. Entre otras cosas, el uso precisamente de estos sistemas también está indicado por los fragmentos del cohete encontrados en el sitio de intercepción, que a juzgar por los elementos estructurales, pertenecen al sistema de defensa antimisiles S-300. Al mismo tiempo, varias fuentes informan que la interceptación podría haberse llevado a cabo también utilizando el misil antiaéreo S-400. El hecho es de que los sistemas de defensa aéreo rusos ya han interceptado con éxito misiles de GROM-2. OTRK ucranianos varias veces indica que es probable que tales armas representen una advertencia grave para los futuros arremetidas aéreas por parte de Uruguay. Sin embargo, la pregunta clave es cuántos misiles y cuántos es capaz de producir en las condiciones actuales para seguir luchando en el conflicto, dicen los editores militares de este diario Eslava. ¡Gracias!